Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí y por darme esta oportunidad de compartir esta serie de proyectos sobre competencias genéricas que se han desarrollado en la universidad durante cuatro años. Yo soy María Luisa Martínez Munieta, soy coordinadora del grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación y me tocó coordinar estos proyectos que se iniciaron en el año 2010 y bueno, que ya han salido y que se ha hablado un poco sobre el tema ya de competencias genéricas. A ver, que esto no… ya. Bueno, voy a hacer una breve introducción, hablaré un poco de la gente que ha participado, que ha sido muchísima y no me gustaría olvidarme de nadie, que me olvidaré. Un poco mostraré los objetivos que perseguía cada uno de los proyectos, el resultado final, un poco la recogida de datos que hemos hecho la semana pasada sobre las entradas que hemos tenido en el portal de competencias y unas breves conclusiones. Bueno, el portal de competencias genéricas de la UPM es una unión de una serie de… bueno, de tres proyectos transversales. El primero de ellos fue la propuesta del modelo UPM. En aquel momento sonaban ya los tambores de las reverificaciones o acreditaciones de los títulos. Teníamos esos nuevos grados y habíamos comprometido la evaluación de una serie de competencias genéricas, cada una en su asignatura. Luego, en el curso 2011-2012, se buscó la implantación de este modelo y su extensión ya a muchas más titulaciones en el año 2012-2013. Todas estas experiencias se incorporaron al portal de competencias genéricas de la UPM, que se accede desde el portal de innovación educativa, y dieron lugar a unas propuestas para la implantación y evaluación de las competencias genéricas en las titulaciones de la UPM. Bueno, esto es una relación de las personas y grupos de innovación que participaron. Vamos, además de esto, hubo un montón de profesores freelance, amigos que colaboraron, cooperaron y que nos sirvieron a veces de conejillos de indias y de consejeros en algunos momentos donde nos encontrábamos un poco perdidos. También participaron Pilar Castelao, del vicerrectorado de Calidad. También participó José Francisco Rodríguez, que nos ayudaba proporcionándonos alguna memoria o algunos datos que necesitábamos. Participó el ICE, sobre todo en el tercer proyecto, y siempre estuvo con nosotros el servicio de innovación educativa, que nos permitía y nos colaboraba, tomaba el acta, nos convocaba una vez al mes durante todos estos años, y nos tenía siempre un poquito espoleados para que no decayera en los momentos que estábamos a lo mejor con más trabajo o con más problemas para reunirnos. Porque éramos muchos y teníamos que encontrar esos puntos o esos huecos para poder compartir y repartir el trabajo. Todos estos grados intervinieron de una manera u otra en algunas asignaturas y es donde se probaron y donde se cogieron algunos de los datos. Son unos 13 grados. Bueno, el primer proyecto que se desarrolló en el curso 2010-2011 era la propuesta del modelo UPM. Nosotros partíamos de unas competencias que en un consejo de gobierno, en el año 2008, la universidad decide que quiere que todos sus grados participen de ellas y que desarrollen. En concreto, esas competencias son las que están ahí en negro y las que están en amarillo. En amarillo está el desarrollo de las TIC y el inglés, que las tratamos de una forma independiente porque hay sistemas y acreditaciones, ya sea de la propia universidad o de otras organizaciones independientes, que permitían su evaluación de manera más objetiva. En azul está la resolución de problemas y análisis y síntesis, que eran dos competencias que incorporamos, aunque no quedaron recogidas en ese consejo de gobierno y que considerábamos fundamentales para el desarrollo de la carrera de ingeniero. Y las que sí aparecían y que se desarrollaban en esa documentación del consejo de gobierno son las que tenemos ahí, la comunicación oral y escrita, el respeto al medio ambiente, creatividad, organización, planificación, trabajo en equipo y liderazgo. También existían unas competencias para máster. En máster, además de las anteriores, se incluían la gestión de la información, la gestión económica y trabajo en contextos internacionales. De los másteres que nosotros analizamos, solamente dos o tres incluían estas competencias. El resto las incluía o parcialmente o ninguna directamente. Bueno, se hizo un análisis previo para ver cómo otras instituciones trataban el tema de las competencias genéricas y se estudió cómo lo hacía ABET, cómo lo hacía la iniciativa CEDIO, cómo lo trataba IPMA. Y también se reunieron a profesionales, a gente, empleadores externos y también de algunas asociaciones profesionales, hicimos un focus group. De esas reuniones se hizo una valoración de la importancia de las competencias. Las competencias que más valoraron, al final, fueron comunicación oral y escrita, las que aparecen sobre todo en este cuadro de aquí, análisis y síntesis, trabajo en equipo, la capacitación técnica no la daban demasiada importancia, luego seguía la planificación y gestión del tiempo, creatividad, resolución de problemas, liderazgo y uso de las TICs. Ellos consideraban que los idiomas y el uso de las TICs iban a ir decayendo con el tiempo porque cada vez más los alumnos que nos iban entrando, o la sociedad, los colegios, los idiomas eran parte de las enseñanzas fundamentales, igual que el uso de los ordenadores y la utilización de los mismos. Entonces, en este primer proyecto, nosotros cogimos las seis competencias UPM, añadimos análisis y síntesis y resolución de problemas, hicimos una definición de las competencias, los métodos y estrategias docentes que consideramos más oportunos para su implantación en el aula, se definieron indicadores para poder medirlas y buscamos asignaturas donde poder hacer experiencias piloto y que nos dieran su realimentación. Y todo ello se incorporó al portal de competencias genéricas. Este portal se entra desde esta dirección web, si nosotros entramos en el portal de innovación educativa y damos a la pestaña de portales, ahí aparece competencias genéricas y lleva a esta página. Esta es la página y tiene esos apartados y existe por una parte lo que sería el desarrollo de las competencias genéricas, luego a dónde podemos encontrar recursos en puesto a punto y también información adicional. También existe en esta primera portada una presentación del portal y aquí quedan recogidas las recomendaciones para la implantación de este modelo en las titulaciones de la universidad. Si vamos a las competencias propiamente dichas, con estos iconos se accedían a ellas y todas ellas tienen desarrollado lo mismo, tienen una descripción o una definición de la competencia. Tenemos que entender todos lo mismo sobre la competencia, para no desviarnos. Vemos los resultados del aprendizaje a los cuales puede conducir esa competencia. Los niveles de dominio en este primer proyecto transversal se pusieron unos, aunque en el tercer proyecto se modificaron y se puntualizaron, se desarrollaron mejor. Se establecieron estrategias y métodos docentes, se desarrollaron métodos de evaluación y también se hacían unas propuestas de rubricas o plantillas de evaluación con cuatro niveles. Se recogían las experiencias piloto y también se aportaban información adicionales como bibliografía o a lo mejor páginas web que nos resultaban de utilidad. Esto es un ejemplo de plantilla de evaluación. En ella se encontraban los indicadores, en esta parte de aquí, los descriptores de estos indicadores y la evaluación en cuatro niveles. Todo esto se hizo para todas las competencias de ese primer bloque. Se recogían experiencias piloto, aquí se recogían, en concreto estas son experiencias pilotos para el desarrollo de la competencia de creatividad y también se desarrolló paralelamente la herramienta que era un test desarrollado con la empresa TIA Cegos para la medición de las competencias de la UPM de una forma más objetiva, para situar al alumno en un momento dado, si quiere conocer dónde se encontraba, a través de una escala gráfica. Esta herramienta además incluía una escala de sinceridad, daba el nivel de la competencia y añadía una serie de consejos para el estudiante sobre cómo podía desarrollarla o cómo podría mejorarla. El segundo proyecto transversal fue el proyecto que ya denominamos de manera coloquial expansión y se llevó a cabo desde el año 2011 a 2012. En este momento, estas competencias anteriores ya habían alimentado al portal, pero faltaba alguna, alguna mejor quedó incompleta y faltaban también incluir las experiencias piloto. Se añadió a la competencia de desarrollo de medio ambiente y también se participó en la colaboración de alimentar el portal de puesta a punto. Ahí se incluyeron unos cursos sobre creatividad, sobre redacciones de documentos y alguno más que está disponible para todo personal, ya sabemos, para PDI y PAS y para los estudiantes. También se incorporaron una serie de criterios para incorporar las competencias dentro del plan de estudio. Y también estuvimos en una reunión con otras universidades intentando valorar cómo estaba nuestro modelo respecto a estas universidades y ver qué experiencias y qué aportaciones dentro de todo este tema de competencias genéricas nos podían hacer la Politécnica de Cataluña, la de Valencia, cómo lo hacían en Deusto, en Mondragón y también con el ICAI. Cada uno tenía una forma diferente. Por ejemplo, el ICAI lo trataba a través de un título propio paralelo a los estudios y, por ejemplo, la Politécnica de Valencia nos indicaba que ellos hacían mediciones todos los años de las competencias. También tuvimos reuniones con las jefaturas de estudios para darles información sobre este modelo y para que fueran también dando esta información a los profesores de los diferentes grados. El tercer año fue el proyecto que denominamos Implanta y se desarrolló en el curso 2012-2014. Fue de dos años porque en aquel momento se prorrogaron con el cambio que tuvimos con las elecciones de rector, se prorrogaron los proyectos y, bueno, estábamos en ese punto. Entonces, lo que tuvimos como objetivos en este proyecto ya era, lo que persiguíamos era ya estudiar más detenidamente las matrices de competencias que tenían los diferentes grados y adaptarlas al modelo establecido. También hacer implantaciones de estas competencias en otros grados y en algunas titulaciones de posgrado, seguir manteniendo el apoyo a las jefaturas de estudio que así lo requerían y también seguir promoviendo experiencias en otras asignaturas para ver cómo se seguían comportando estas plantillas o estas rúbricas o estos indicadores que habíamos definido. También intentamos difundir todos aquellos cursos que se encontraban en puesta a punto porque consideramos que eran cursos muy útiles para que los alumnos pudieran alcanzar el primer nivel de competencia en algunas de ellas. Y también lo que desarrollamos dentro y en colaboración con el ICE fueron cursos para enseñar a otros profesores cómo evaluar estas competencias. Todo este trabajo en el fondo se resumió en una serie de criterios y propuestas para la implantación en las titulaciones de la UPM y siempre teniendo como faro o como objetivo es que formamos y evaluamos en competencias genéricas. Había algún tipo de competencia como las lingüísticas y las de aprendizaje a lo largo de la vida que nosotros recomendábamos que se podían implantar ya desde los primeros cursos porque son continuación de las que los alumnos han ido desarrollando en secundaria y en bachiller. También resolución de problemas y uso de las TICs, bueno, nos parecían fundamentales pero que daban soporte a otras competencias más complejas. El trabajo en equipo era una competencia también muy aglutinadora y que necesitaba para su desempeño de otras que debían adquirir como planificación y organización. Y finalmente el liderazgo la situamos como la competencia top, la competencia arriba del todo y que para poder desarrollarla bien tenían que haber trabajado en equipo, tenían que haber desarrollado análisis, síntesis, comunicación o resolución de problemas. Dentro de los planes de estudios nosotros pretendíamos que estas competencias genéricas quedaran integradas a la vez que las competencias específicas dentro de las asignaturas y también por lo tanto que fueran parte de los resultados de aprendizaje de estas asignaturas. Se desarrollaron o se matizaron, más que desarrollarse, se matizaron los niveles de dominio de las competencias. Decidimos tomar cuatro, los dos primeros podían ser usados en el grado y el tercero y el cuarto en el máster y el doctorado. A veces el segundo y el tercero, dependiendo de las titulaciones, podrían estar un poco mezclados, no había una frontera muy clara, dependía un poco de las asignaturas. También se hizo un resumen de buenas prácticas y entre ellas estaba que los métodos y las estrategias docentes eran clave para el desarrollo de estas competencias y por lo tanto desarrollar el método de caso, desarrollar aprendizajes basados en proyectos, eran muy interesantes para poder desarrollar estas competencias transversales. También las asignaturas debían ceder parte de su tiempo, no podían ser todo contenido específico de la asignatura, sino que tenían que ceder algo para desarrollar estas competencias. Luego había lugares como las prácticas externas o el trabajo fin de grado o fin de máster, que eran unos territorios donde las competencias genéricas podían fructificar y desarrollarse de una manera muy óptima. Y luego no se recomendaba poner asignaturas propias de competencias. Estas asignaturas solamente deberían tener interés si alguna competencia, por algún motivo, podía quedar más abandonada o menos desarrollada en un grado o en un máster. Entonces, lo que se pretendía también era aconsejar sobre que había que buscar situaciones para evaluar los diferentes indicadores que se desarrollaban en estas plantillas de evaluación. Por ejemplo, uno de los indicadores de creatividad es el número de soluciones que damos a un problema. Pues deberíamos plantear problemas y contar el número de soluciones. Si no planteamos problemas, no tenía sentido evaluar ese primer indicador. Y también se aconsejaba que las asignaturas evaluaran una única competencia, aunque podrían contribuir de manera indirecta en el desarrollo de otras. Pero lo que era la toma de datos, la evaluación, fueran una única. Y también se daba un consejo de que la competencia debería contribuir a la nota. Un poco en el sentido de que lo que no se evalúa se va perdiendo. Si el alumno veía que esa parte de trabajo en equipo no se tenía interés, pues al final no iba a tener el propio interés el alumno en desarrollarlo. Se hicieron también unas recomendaciones donde las direcciones del centro se les aconsejaba o recomendaba también con las aportaciones que hacían y que rescatamos de las reuniones con las otras universidades, que hubiera o bien una comisión de seguimiento de competencias, o bien un responsable, o bien un responsable por competencia, o bien que la propia jefatura del estudio se encargara con todo ese trabajo de impulsar y desarrollar el tema. Que hicieran lo que quisieran, pero debían asignar competencias asignaturas, pero de una manera coherente, no con las mil o dos mil cruces que tenemos cada uno en su momento. Con las competencias, hacer un seguimiento y recopilar datos, analizar esos datos y una vez realizado ese análisis, proponer mejoras, si da lugar a mejoras, o a lo mejor desarrollar nuevas prácticas o desarrollar esos modelos en otras asignaturas donde podría haber más carencias. Pues uno de los principales objetivos, sobre todo en el tercer proyecto, era revisar algunas matrices y, bueno, estas eran nuestras matrices. Esto es un ejemplo que teníamos, donde todos teníamos muchas cruces, nuestra idea era dejarlas mucho más limpias y níteras, por lo tanto había que redefinir la matriz y eso ya llevaba a problemas, no digamos administrativos, sino a redefiniciones en el plan de estudios y a nuevas memorias de los títulos, ya sean de grado o de máster. Lo que sí se recomendaba también es que había que conocer dónde se realizaban determinadas acciones en las asignaturas, para darles a ellos, a lo mejor, esa capacidad de toma de datos de la competencia concreta. Podemos ir terminando, María Luisa. Y ya acabo. ¿Vale? Entonces, las jefaturas de estudio ya decidirían en qué momento y en qué lugar iban a ser evaluadas y implantar el proceso de mejora. Si no hay proceso de mejora, todo esto tampoco tenía mucho sentido. Bueno, esto ya lo he comentado. Y, bueno, también ya al finalizar este año, el tercer año ya sonaban los tambores de Aved y había muchos grados que deseaban presentarse a la acreditación Aved y nos preguntaron si esto tenía algo que ver con Aved. Y, en el fondo, sí tiene que ver. Si alguien ha implantado este modelo y lo ha seguido, estaba en plena consonancia con Aved. Aved tiene otras competencias, pero nuestras competencias pueden trabajar y pueden llevar a ese tipo de acreditación. Finalmente, los datos, entradas que hemos tenido en el portal, hemos tenido 245.000 entradas desde el día que se abrió hasta mayo. En cuanto a la utilización de puesta a punto, hay 41.000 alumnos que han realizado alguna actividad o han seguido algún curso de puesta a punto y 6.900 PDI o PASES o otras personas que han intervenido o que han participado. Y ha habido 3.000 alumnos que también han utilizado el portal de evaluación de competencias con PPM desde 2011. Y, bueno, simplemente de decir que el gran problema que encontramos era la gran inercia de las titulaciones a cualquier cambio y también uno de los grandes problemas era el número de alumnos que había en el aula. Es muy difícil evaluar en competencias cuando tenemos aulas con 100, con 80, con 90 alumnos, simplemente. Y con esto lo dejamos ya al debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alfonso García. Soy coordinadora del Grupo de Innovación Educativa Giematic y voy a hablar un poco de estos proyectos transversales que, más que innovación educativa, lo podemos llamar meta innovación educativa en cuanto que entran en la parte de evaluación del producto. Voy a hablar del proyecto El Índice de Permanencia como criterio de calidad que fue llevado a cabo entre los años 2012 y 2014 con la colaboración de seis grupos de innovación educativa y con una participación de 59 profesores, tres PAS, cinco estudiantes becarios y tres colaboradores externos. El problema, bueno, este es el contenido de la presentación, el problema que intentábamos analizar es el problema del abandono académico en la universidad, que es un problema que preocupa mucho en todas las universidades. La Unión Europea, en los objetivos del 2020, había puesto que el abandono académico tendría que estar por debajo del 10% en todas las universidades y eso no ocurre actualmente en casi ninguna. Por eso son muchos los estudios que se hacen sobre las causas del abandono, porque los estudiantes abandonan una titulación en la que se han matriculado generalmente con bastante ilusión. Hay muchos resultados ya conocidos sobre cómo se produce el abandono. Por ejemplo, es sabido que la mayor parte del abandono se produce en el primer año. El alumno que consiga aprobar el primer año y matricularse en el segundo año tiene mucha más posibilidad de graduarse. Como predecesor al proyecto que yo coordiné, hubo el primer proyecto que trataba el problema del abandono, que se llevó a cabo entre 2011 y 2012, que se hablaba de análisis del asentismo y del abandono en las titulaciones de grado de la UPM, en el que participaron siete grupos de innovación educativa y fue coordinado por Ana Casaravilla, en este proyecto se hizo una evaluación exhaustiva de la cohorte de alumnos de nuevo ingreso. Ya nos centramos, puesto que el abandono se produce en primer año, nos centramos en analizar el primer año, la cohorte de alumnos de nuevo ingreso. Y entonces se cogió la cohorte de alumnos de nuevo ingreso del curso 10-11 y se hicieron entrevistas telefónicas, encuestas telefónicas, entrevistas en profundidad, recogida de datos de asistencia a clase, un estudio muy exhaustivo sobre las causas del abandono. A partir de ahí se estableció una clara relación entre el abandono y el asentismo. El estudiante deja de ir a clase y luego abandona. Entonces, después seleccionamos un grupo de profesores que tenían bajos índices de asentismo en sus aulas. O sea, buscamos profesores de distintos centros de la UPM que tuvieran más del 70% de los alumnos matriculados en más del 70% de las clases del curso. Y entonces, con entrevistas en profundidad a esos profesores, cómo lo haces para que la gente no deje de asistir a tus clases, pues se elaboró un decálogo de buenas prácticas docentes, donde aparecían prácticas como, por ejemplo, hacer ver al estudiante que con un esfuerzo razonable puede aprobar esta asignatura. De este tipo era el decálogo de prácticas docentes. Entonces, a partir de las conclusiones de ese proyecto, pues se marcaron los objetivos para el proyecto siguiente, en el índice de permanencia. En primer lugar, el objetivo era desarrollar, difundir los resultados del proyecto anterior y desarrollar el decálogo de prácticas docentes. Después, se pensó que en un proceso de medición de un indicador de calidad hay que mantener un protocolo sostenible. O sea, decidimos definir un indicador de calidad, la tasa de permanencia a un año, y establecer un protocolo sostenible que permita evaluar ese indicador. También se implementaron y analizaron diversas experiencias docentes favorecedoras de la permanencia o que pretendían favorecer la permanencia. Y también se hizo un estudio de modelos de predicción de abandono basados en minerías de datos, al mismo tiempo de intercambiar información y experiencia con otros grupos interesados. Ahora voy a ir dando un resumen de actuaciones y logros en relación con cada uno de esos objetivos. Respecto al primer objetivo de difusión de los resultados del proyecto anterior, pues se editó un e-book en la coalición digital UPM. Y respecto al desarrollo de cálogo de buenas prácticas docentes, se establecieron unos principios básicos de reflexión. A partir de esos principios, se elaboraron una serie de indicadores y con esos indicadores se creó y probó y validó un cuestionario de auto-evaluación del profesorado. Ese cuestionario, no voy a entrar ahora para no entretenernos, pero está en la dirección, está en el documento escrito, está alojado en una página del ICE y es un cuestionario en el que el profesor online y voluntariamente puede mirar a ver si su práctica docente es favorecedora de la permanencia o no lo es. El profesor va contestando una serie de preguntas y la aplicación le da un resultado, unos consejos, una evaluación. Tiene 34 situaciones agrupadas en bloques y con tres opciones para cada ítem en las respuestas. Bien, ¿qué es lo de la tasa de permanencia a un año? ¿Cómo hemos definido ese indicador de calidad? Pues nos hemos centrado en los estudiantes de nuevo ingreso y nosotros llamamos estudiantes de nuevo ingreso filtrando por año de acceso a la universidad. Es decir, un estudiante rebotado de otra titulación no lo consideramos estudiante de nuevo ingreso. Entonces, esos son los estudiantes de nuevo ingreso, se mira la matrícula de un año y al año siguiente se mira a ver si están matriculados en el mismo grado. En el caso de estar matriculados en el mismo grado son población de permanencia y la tasa de permanencia a un año es simplemente el cociente entre la población de permanencia y el número total de estudiantes de nuevo ingreso de cada grado. Desde luego, es un indicador objetivo y fácil de medir con los datos que obran en poder de la universidad y además es un indicador significativo, puesto que hemos visto que la mayor parte del abandono se produce en el primer año. Y por otra parte, es un indicador que nos permite evaluar la efectividad de esas medidas que en tantísimos centros estamos implementando, acogidas, mentorías, tutorías, planes de acompañamiento, ¿están sirviendo para que los estudiantes se mantengan y no abandonen? Bueno, pues nos permite evaluar esos programas. Siempre que uno tiene un indicador de calidad tiene que establecer un protocolo de medida que sea sostenible, que no dependa de que un año tengamos dinero para hacer entrevistas telefónicas, porque eso es una cosa cara, sino tienes que establecer protocolos automáticos de medida. Un protocolo de calidad incluye seguimiento del problema, actuaciones, análisis del impacto y propuestas de mejora. Para poder hacer ese protocolo necesitamos una herramienta de medida. ¿Cómo tiene que ser esa herramienta de medida? Pues pensamos que sería bueno que fuera una aplicación web, donde cualquiera pudiera acceder a conseguir datos. Como queríamos que los estudios que se pudieran hacer con esa aplicación fueran replicables, pues tendría que tener datos oficiales y públicos. Decidimos usar las bases de datos que anualmente las universidades están obligadas a enviar al Sistema Integrado de Información Universitaria. O sea, las bases de datos CIUS de la UPM son las que hemos usado para esta herramienta de medida. También que fuera fácil de manejar y con gráficos dinámicos. Y que analizara la permanencia en relación con aquellas variables que tienen influencia probada en el abandono. Hay variables que tienen claramente demostrada influencia en el abandono, tales como las notas de acceso, el rendimiento académico del primer año, el género. Y también variables que nos puedan informar sobre el impacto de las actuaciones. Así nació la aplicación Asia 1A, que yo creo que lo mejor es que entremos un poquitito a verla, un minuto, para que se vea que efectivamente es una aplicación ágil que ahora mismo está alojada en un servidor de la Escuela de Sistemas Informáticos. Es una aplicación web con una serie de prestaciones. En este momento tiene bases de datos correspondientes a cuatro cohortes de alumnos de estudiantes de nuevo ingreso. Por ejemplo, si nos quedamos con la corte 12-13, pues podemos generar un informe de toda la universidad. Ese informe de toda la universidad lo que tiene son la lista de todos los grados impartidos por la universidad en el curso 12-13, el número de estudiantes de nuevo ingreso, de nuevo ingreso en el sentido que he dicho, matriculados en cada grado, el número de estudiantes que permanecen, y el número luego también de reubicados, de los que al año siguiente siguen en la universidad, pero se han cambiado de titulación. Y con eso tenemos la tasa de permanencia un año. En ese curso, en el curso 12-13, la UPM tuvo una tasa global de permanencia de un 88%, lo cual no está mal. Pero, si vemos esto, vamos a centrarlo un poquitito más para que se vea mejor, este es el ranking de la permanencia por titulaciones, pues como vemos hay bastantes titulaciones que están por debajo de la media de la UPM, y algunas con unas tasas de permanencia pues verdaderamente preocupantes, con tasas de permanencia muy bajas. Una de las variables más relacionadas con la permanencia es la nota de acceso a la universidad. Entonces, por eso es interesante también sacar el ranking de las notas medias de acceso. No son la nota de corte, no es la nota de corte, sino es la nota media que informa mucho más que la nota de corte sobre los alumnos matriculados. Claro, pues hay una relación bastante alta entre la nota de acceso, se decía el famoso más de 10, menos de 10. ¿No? Más de 10 de nota media de acceso, menos de 10% de abandono. Pero luego, además, también se caen algunos mitos. En el total de la universidad, la nota media de los estudiantes que permanecen es 9,69, la nota media de los que abandonan 7,77. La UPM tiene un porcentaje de menos, alrededor del 30% de chicas, las chicas tienen más porcentaje de permanencia que los chicos. Más del 70% de los estudiantes de la UPM entran en la primera opción que han pedido y entre ellos la permanencia es muy alta, es del 91%, entre los estudiantes que entran en lo que han elegido como primera opción, es natural. La UPM tiene casi un 60% de estudiantes de alta calidad y podemos definir estudiante de alta calidad el que entra con una nota de acceso superior a 9, me parece que eso es un estudiante bueno, y entre los estudiantes que entran con una nota de acceso superior a 9, la permanencia es del 94,2%. Claro, la permanencia es menor entre los que entran con peor nota de acceso. Respecto a los créditos, pues aquí también se puede romper un poco. Por ejemplo, más del 70% de los estudiantes de la UPM aprueban el primer año más de 24 créditos, que es aprobar casi la mitad del curso completo. Y entre esos estudiantes, los que aprueban más de 24 créditos, la tasa de permanencia es del 96%. Fijaos qué relación tan alta existe entre el rendimiento académico y la tasa de abandono, porque si nos fijamos en los estudiantes que aprueban cero o una asignatura, que son los que aprueban menos de 10 créditos, estos tienen una tasa de permanencia de un 48%. O sea, que la tasa de permanencia es muy baja entre los estudiantes que aprueban pocas asignaturas. También tiene, vamos a volver a la página principal, la posibilidad de hacer un informe de una titulación que es parecido al de la UPM, pero con los datos de esa titulación comparados con los globales. Y luego tiene una cosa muy interesante como herramienta de investigación, que es las consultas de permanencia con un parámetro. O sea, yo puedo entrar ahí, acceder a consultas de permanencia con un parámetro, por ejemplo, la corte 13-14, y puedo seleccionar unos cuantos grados que me apetezca, pues yo que sé, ingeniería biomédica, civil y territorial, edificación, ingeniería del software, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, con los créditos aprobados, que es una variable que influye mucho. Vamos a ver cómo ha sido ese año las tasas de permanencia. Vamos a generar un gráfico. El gráfico que nos genera es este de aquí. En la parte de la derecha está para cada titulación la distribución de su alumnado de estudiantes de nuevo ingreso por número de créditos aprobados. La primera fila, esta que estoy señalando con el ratón, voy a subirlo un poco más. Esta primera fila que estoy señalando con el ratón marca los estudiantes de ingeniería biomédica. Y vemos cómo el 85,7% de los estudiantes matriculados en ingeniería biomédica aprueban más de 24 créditos. Y entre ellos, la permanencia es el 97,9%. Si nos fijamos, en todas las titulaciones la permanencia entre los estudiantes que aprueban más de 24 créditos es muy alta, supera el 90% en las cuatro que hemos elegido, pero en casi todas. O sea, eso es una constante en casi todas. La permanencia entre los estudiantes que aprueban más de 24 créditos es una tasa de permanencia alta. Lo que ocurre es que hay titulaciones en donde el porcentaje de alumnos que aprueban más de 24 créditos es 26,6%. Y entonces, claro, la permanencia entre los estudiantes que aprueban menos crédito es mucho más baja. Bueno, pues esta es la herramienta de medida. También permite hacer estudios con dos parámetros. Es decir, voy a poner como variable principal nota de acceso y como variable secundaria número de créditos aprobados. A ver cuántos de los estudiantes que han entrado con más de nueve han aprobado más de 24 créditos y cuántos de ellos permanecen y cuántos abandonan. Bueno, pues esta es la herramienta que creamos y que, bueno, de momento está alimentada con cuatro cohortes de estudiantes. Siguiendo con el proyecto, otra de las actuaciones que se hizo fue implantar algunas experiencias de innovación educativa que pretendían favorecer la permanencia. Pues una experiencia de visionador de vídeo como recurso didáctico, una experiencia de entregas frecuentes de trabajos, etcétera. Casi todas ellas fueron evaluadas positivamente en el sentido que fueron favorecedoras de la permanencia. El grupo GIDACSO llevó a cabo un estudio de la influencia, bueno, de diseño de modelos predictivos del abandono con técnicas de minería de datos para la titulación de ingeniería informática, para el grado de ingeniería informática. Tomó como datos de entrenamiento las cohortes de los alumnos 2009, 2010 y 2011 y hizo modelos de predicción de abandono. El modelo más exitoso fue Randolph Forrest con una tasa de éxito de 86% en la predicción del abandono. La tasa de éxito en un problema no equilibrado como es este no es un parámetro muy significativo, pero sí es significativo la tasa de falsos negativos que fue un 3,36. Los modelos predictivos casi siempre predicen más la permanencia que el abandono, o sea, aciertan más al predecir permanencia que al predecir abandono. Esto se hizo solamente para ingeniería informática estaba en proyecto hacerlo para toda la universidad incluso incluir en la aplicación Asia este tipo de herramientas, pero eso está sin hacer todavía. En cuanto a contactos e intercambio de ideas, pues hubo reunión con todos los grupos de innovación educativa que en la UPM habían presentado proyectos poniendo entre sus objetivos la disminución de la tasa de abandono. De ahí se recogieron ideas y se establecieron pues algunos contactos y comunicaciones. Yo quiero señalar como contacto importante el que hemos tenido con los responsables del proyecto Alfa Guía de Gestión Universitaria Integral del Abandono. Es un proyecto con financiación europea que engloba a muchas universidades latinoamericanas y este proyecto nos ha permitido a través de sus ediciones de la Conferencia Latinoamericana de Abandono en Educación Superior contactar con gente de otras universidades también preocupadas por el problema del abandono. Por ejemplo, nos ha permitido contactar con la Universidad de Oviedo que ya tiene una copia de la aplicación Asia para el análisis de su abandono de primer año o nos ha permitido ahora mismo estamos en contacto con unas universidades argentinas que también están interesadas en el estudio. Como conclusiones yo creo que el papel de la universidad es clave en la prevención del abandono. Los planes de estudio deben incluir protocolos de calidad para, pues, con indicadores del tipo tasa de permanencia de un año y protocolos sostenibles de medición de esos indicadores. La herramienta Asia puede ser una forma de medida. La universidad debe cuidar los procesos de recopilación de datos porque la verdad es que es un poco tortuoso pelearse con los datos, pero la conclusión más importante es que las dos variables más significativas en el abandono son el rendimiento académico y la nota de acceso. Sobre la nota de acceso no podemos hacer gran cosa salvo promocionar la universidad para que nos vengan los mejores estudiantes, eso no cabe duda, pero sobre el rendimiento académico lo que está demostrado es que la innovación educativa y las metodologías de aprendizaje activo en general favorecen la mejora del rendimiento académico, disminuyen el absentismo y como consecuencia favorecen la permanencia. Yo creo que es una buena conclusión en este marco en el que estamos ahora. Bueno, estas son algunas de las publicaciones llevadas a cabo con los resultados del proyecto y con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Buenos días o buenas tardes. Soy María Luisa Casado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía y voy a presentar el proyecto de innovación que se titula Desarrollo de competencias emocionales en alumnos de la UPM que desarrollamos en el curso 2011-2012. Además de mi propia escuela participaron otros seis centros de la Universidad Politécnica que aparecen ahí en la pantalla y cuatro grupos de innovación educativa y dos profesores a título individual que eran los coordinadores del proyecto en sus centros. En realidad este proyecto se engloba o se enmarca en una serie de proyectos en concreto en cuatro proyectos que comenzaron en el curso 2009-2010 y que han tenido todos por objetivo general favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos para su vida personal académica y profesional así como formar a los profesores en técnicas de coaching e inteligencia emocional para su aplicación en la docencia y en tutorías. Como decía el primero de estos proyectos se llamaba Coaching con alumnos de primeros cursos del curso 2009-2010. En aquel momento participamos solamente dos escuelas la de telecomunicación y la de topografía. En este proyecto los alumnos participantes realizaron un curso de inteligencia emocional y luego se les asignó un coach para seguir un proceso de coaching individual con cada uno de ellos. Y en el curso 2010-2011 el proyecto que desarrollamos era inteligencia emocional y coaching con alumnos de la UPM dando más importancia a una formación a lo largo de todo el curso no solamente concentrada en un curso de inteligencia emocional y además nos coordinamos con un proyecto que se llamaba Destaca que también fue aprobado en la misma convocatoria y que tenía por objetivo pues como realizar diversas acciones de desarrollo de cara al ingreso en las mejores condiciones posibles en la vida laboral de nuestros egresados. Y entonces en este proyecto pues se ofrecieron también cursos de inteligencia emocional procesos de coaching personal y ejecutivo talleres online y presenciales sobre diversas competencias transversales alguna jornada de outdoor training en fin diversos métodos y bueno ahí está la memoria del proyecto para ver los resultados pues con cada uno de ellos interesantes y las competencias emocionales parece que eran estaban entre los mejores métodos para este apoyo a la inserción en el mercado de trabajo. Ya volviendo al pie que nos ocupa el del curso 11-12 pues el planteamiento general para los alumnos fue una formación en inteligencia emocional y en competencias transversales que luego desarrollaré un poquito más y desarrollo y puesta en práctica estas competencias a través de un proceso de coaching con el consiguiente plan de acción y para profesores pues se trataba de formarles en técnicas de coaching e inteligencia emocional y esto se realizó a través de dos seminarios a la finalización de cada uno de los semestres del curso en el periodo sin clase como decía para los alumnos realizaron un seminario de inteligencia emocional de 40 horas de duración es un seminario intensivo que lo realizaron en dos fines de semana consecutivos y no solamente se les dio una formación teórica sobre el constructo de la inteligencia emocional sino que se trataba sobre todo a través de dinámicas y de role plays pues que se hicieran conscientes de su grado de desarrollo en ciertas habilidades emocionales como puede ser pues la flexibilidad que tenían la empatía la gestión emocional etcétera después podían disponer de un coach para seguir un proceso de coaching muchas de las de las metas bueno se me ha olvidado decir perdón que para el seminario de inteligencia emocional contamos con profesionales del MEM group que son especialistas en el desarrollo de competencias emocionales competencias transversales en general mejor dicho en el ámbito universitario porque ahora en los procesos de coaching además de contar con ellos algunos profesores de la UPM que estábamos formados en estas técnicas pudimos realizar procesos de coaching con alumnos también muchas de las metas de los procesos surgieron del propio seminario de inteligencia emocional a raíz de las carencias que habían observado podían elegir libremente las metas había metas académicas puramente y metas más personales aunque a lo largo del proceso pues se iban entremezclando las dos cosas por la propia naturaleza del coaching porque iban saliendo otros aspectos que estaban influyendo de alguna manera en su rendimiento académico o en la meta que fuera y luego pudieron realizar dos de cuatro talleres presenciales sobre estas competencias taller de gestión de estrés y del tiempo taller de liderazgo trabajo en equipo y comunicación en cuanto a la formación de profesores el primer curso que lo llamamos introducción al coaching pues se trabajaron las bases del coaching y como adaptarlas a un entorno docente y en concreto universitario se estudiaron estrategias de acompañamiento que se utilizan mucho en mentoring y coaching y que pueden resultar útiles al profesor en la relación con los alumnos maneras de hacer una comunicación o de tener una comunicación y un feedback eficaz con los alumnos que les apoyaran en la gestión del talento y la motivación de los estudiantes y luego pues un curso a continuación de este en el que se trataron pues los modelos de análisis transaccional en concreto para la relación alumno-profesor se enseñaron técnicas pues trabajaron técnicas de comunicación no verbal para que el profesor pueda ver un poco más allá de las palabras de los estudiantes y técnicas de liderazgo y trabajo en equipo pues para hacer más atractivo en definitiva el entorno de trabajo y la clase después de cada acción formativa se pasaba una encuesta para recoger la satisfacción de los participantes con el curso que habían recibido y también un poco para valorar la autopercepción que tenían los estudiantes respecto a su grado de desarrollo en cada una de las etapas estos resultados que aparecen en la pantalla son los resultados recogidos en la encuesta posterior al seminario de inteligencia emocional cabe destacar pues la alta puntuación obtenida por el cumplimiento de las expectativas del curso y la satisfacción con la metodología utilizada que como he dicho era vivencial y a través de roleplays etcétera se encuentran más flexibles para afrontar posibles cambios ha aumentado mi capacidad de empatía etcétera al finalizar la encuesta podían escribir algunos comentarios abiertos y por ejemplo he recogido aquí unos cuantos que pueden ser significativos de lo que escribían los alumnos francamente un curso absolutamente recomendable y urgentemente necesario para todas las escuelas de la UPM todas las iniciativas similares fortalecerían la calidad de los futuros ingenieros esta idea de la importancia que dan los alumnos a este tipo de formación y también esta encuesta se pasaba nada más finalizar el curso y parece que estaban súper contentos con lo que habían trabajado estos son los resultados de la encuesta posterior al proceso de coaching la satisfacción general también es alta y dice el proceso de coaching va a mejorar mi rendimiento o ha contribuido a mejorar mi rendimiento académico y tiene la sensación de que va a contribuir todavía más en el futuro o sea que lo ven como una herramienta que van a poder utilizar posteriormente me enfrento de manera más efectiva situaciones de tensión etcétera y curiosamente el ítem ha aumentado la valoración hacia mí mismo es incluso más alta que la que había en la otra encuesta posterior a la inteligencia emocional bueno aquí en los comentarios abiertos señalan algunas competencias o habilidades personales por las que no se había preguntado en la encuesta señalan aumento de la disciplina motivación etcétera pues propias de un proceso de coaching también había encuesta después de los talleres de competencias transversales en general las puntuaciones son altas todas por encima de tres y sobre todo el de comunicación tiene una puntuación muy alta en general se cumplen las expectativas del curso y mejoran las habilidades pues trabajadas en cada uno de los talleres y tiene puntuación muy alta el ítem que me parece importante la formación recibida es un buen complemento a la formación habitual en la universidad los resultados perdón los comentarios abiertos pues se refieren al clima del curso que lo valoran muy positivamente y a la adquisición de herramientas pues de de otro tipo que no aparecía en la encuesta y valoraban el excelente trabajo realizado por los facilitadores en cuanto a la encuesta posterior a los cursos que realizaban los profesores la línea azul es el de iniciación y la roja es el de avanzado pero vamos son puntuaciones muy parecidas son puntuaciones altas y merece la pena destacar el 5 sobre 5 recibido por el ítem estoy satisfecho con el curso recibido y considero el coaching un método de apoyo eficaz a la labor tutorial con mis alumnos recomendarían este curso a otro compañero la metodología les parece adecuada y pues estos son algunos comentarios abiertos del final pues que dice que la adaptación de las técnicas de coaching en el ámbito universitario ha sido buena y bueno que les gusta la iniciativa y que siguiéramos así además de los resultados que hemos comentado de estas encuestas que no dejaban de ser la autopercepción que los estudiantes tenían sobre su evolución queríamos introducir alguna manera de medir más objetivamente realmente si había habido desarrollo de competencias emocionales o no y utilizamos para ello la estrategia esta del prepost de pasar un test al inicio del proceso y pasar un test varios meses después de finalizada la formación ofrecida y utilizamos el CTI que es un inventario de pensamiento constructivo que es uno de los pues de las herramientas que más se usa para medir el coeficiente emocional de una persona y como decía pues pasamos uno al principio y otro después de varios meses de finalizado el proyecto para que no contestaran con la euforia propia vamos de todas formas esto como no preguntan directamente pues nos da una medida más objetiva que el otro ¿cómo te sientes tú? pues he aumentado mi flexibilidad aquí se preguntaba por situaciones concretas cómo responderían en esa situación y nos da una idea y además con preguntas pues desde distintos puntos de vista etcétera tras un entrenamiento adecuado en inteligencia emocional se entiende que hay variables que son las que medía este CTI que deben incrementarse la puntuación y otras que deben decrecer en este gráfico la línea azul indica la puntuación media obtenida por los estudiantes en el test este CTI previo a la formación y la roja después se ve que ha habido un incremento en el PCG el pensamiento constructivo global de casi ocho puntos que contamos para analizar estos resultados con psicólogos expertos y realmente ocho puntos es una diferencia grande si había habido un desarrollo significativo de todas formas en la bibliografía que voy a dar al final nos han publicado un artículo en el International Journal of Engineering Education y ahí están pues bueno ya más específicamente las pruebas estadísticas los análisis estadísticos para ver si realmente había sido significativo o no y si que lo había sido el aumento del PCG y de otras variables como el afrontamiento emocional el afrontamiento conductual que está relacionado con la autoestima con pensamiento positivo etcétera y en esta gráfica pues se ve hay una serie de variables también que con un entrenamiento adecuado deben tender a una disminución más pequeña pues como el pensamiento categórico por ejemplo de ver las cosas o blanco o negro o bueno o malo y esto tiene mucho que ver con la flexibilidad personal pues que realmente se han reducido pensamiento esotérico etcétera como conclusiones y ya no solo de este proyecto sino un poco de toda la línea de innovación educativa que se han seguido con estos cuatro proyectos pues podríamos citar estas que realmente una formación de calidad en competencias socioemocionales facilita el desarrollo de elementos clave de la inteligencia emocional que este tipo de formación y de proyectos tiene una gran acogida entre los estudiantes de ingeniería que lo consideran como un buen complemento a la formación que se les ofrece en las clases habitualmente que esta formación permite a los que la siguen pues diferenciarse en aspectos transversales de gran importancia para el éxito profesional y que los profesores de ingeniería encuentran en las disciplinas de la inteligencia emocional y el coaching pues técnicas que le sirven en su labor docente y tutorial en el curso 2012-2013 de cara a la sostenibilidad del proyecto tuvimos que ver con el lanzamiento del aula de desarrollo de competencias emocionales y desde el proyecto este del 2012-2014 favorecimos pues el que los alumnos pudieran asistir becados a realizar pues una serie de cursos que se ofrecen ahí en la plataforma para terminar pues recordar los cursos que están ahí en el aula de desarrollo de competencias emocionales sobre inteligencia emocional intrapersonal interpersonal del coaching al auto coaching y habilidades profesionales estos son cursos online que cualquier alumno puede entrar y realizarlos con material muy amplio pues desde apuntes teóricos para quien sea más teórico hasta hay vídeos grabados que se grabaron con alumnos de la UPM juegos etcétera y luego los alumnos que quieran tienen la posibilidad de asistir a un taller a sendos talleres porque es cada uno de cada una de estas cuatro temáticas que se encuentran recogidos en el catálogo general de actividades universitarias acreditables de la UPM y por los que reciben pues créditos por este concepto y las referencias que os decía pues son estas cuatro que he colocado aquí al final y muchas gracias vamos a proceder al acto de cierre de las jornadas antes de nada quiero agradeceros a todos el que ya se ha estado asistiendo porque cuando hablamos de innovación educativa no tiene ningún sentido si no hay nadie que esté haciéndolo y que esté llevando dentro de lo que ha sido todo el proceso de las jornadas me habría gustado poder asistir presencialmente a ellas pero hay obligaciones en la universidad que no lo permiten hacer pero sí que he estado haciendo algún seguimiento a través de de la parte del gate que se están haciendo y sobre todo me han ido informando dentro de la mesa de lo que se ha ido comentando creo que sí que es importante resaltar que ha habido más de 145 personas que han estado apuntadas y que por lo tanto han estado asistiendo aunque hay otros que no hayan estado apuntados dentro de lo que ha habido creo que es muy relevante lo que estamos haciendo de indicar que corresponde a 10 años de actividad y que es una actividad que está implicando prácticamente horizontalmente a toda la actividad de la universidad porque aparte de que estén los centros y los departamentos dentro del equipo rectoral prácticamente todos los vicerectorados están implicados aunque fundamentalmente estemos implicados la parte de gerencia y responsables de PDI estén implicados el vicerector de calidad y eficiencia y también de una manera muy significativa el vicerectorado de servicios tecnológicos con la presencia del GATE en todas las actividades que hay dentro de lo que se ha ido comentando sin entrar un poco en el detalle porque para eso han estado las sesiones y que hay una serie de puntos que me han transmitido que son preocupaciones a tener en cuenta algunas de ellas es toda la parte de cómo se puede contabilizar la actividad que se está haciendo de innovación educativa dentro de las actividades tanto de los departamentos como de los centros es uno de los temas que estamos valorando aunque no sea fácil cómo hacerlo porque no sabemos si meterlo como una parte de digamos actividad investigadora equivalente un poco a lo que es el índice de actividad investigadora porque a fin de cuentas son proyectos novedosos o si como parte de reducción de parte de la docencia obligatoria que ya iremos viendo un poco cómo hacerlo pero lo estamos considerando sabemos que es una preocupación por parte de los distintos grupos y queremos ver un poco cómo se puede considerar la forma específica ya lo haremos más adelante pero bueno estamos con ello por delante luego hay una serie de proyectos o de programas que van saliendo que hay que tener claro cuál es el objetivo que buscamos con la innovación educativa la innovación educativa tiene que ser algo en grandes rasgos como si fuese un laboratorio de ideas que nos sirva para plantear nuevas opciones que tienen que tener como finalidad que vayan a mejorar la actividad que se está desarrollando bien en los departamentos o bien en los centros se ha puesto estos días como ejemplo el tema de los laboratorios virtuales los laboratorios virtuales surgieron directamente dentro de innovación educativa y ahora es una herramienta de trabajo que está funcionando por otras vías diferentes algo parecido debería ocurrir con el tema de las mentorías las tutorías o el propio mensaje del coaching que se ha estado hablando ahora son herramientas que ya están en cierto modo implementadas y que tienen que empezar a tener su desarrollo directamente en los centros tal y como están actualmente si hay innovaciones o si hay cambios nuevos se pueden plantear como nuevas líneas de innovación educativa pero la innovación tiene que ser siempre ir haciendo pruebas que no tienen que ser exitosas pero tienen que ser pruebas que podamos tratar de transponer directamente a cualquier otra actividad dentro de lo que es la universidad porque es el objetivo que buscamos un mensaje que quiero también transmitir a todos porque es importantísimo es que tenemos que tratar de conseguir financiación dentro de lo que es la innovación educativa en convocatorias externas fundamentalmente en convocatorias europeas dentro de lo que es la unidad de innovación educativa procuraremos poneros al día de las convocatorias que hay y procuraremos habilitar ayudas para que se pueda optar a ellas la universidad está haciendo un esfuerzo muy grande para hacerlo pero tenemos que buscar recursos externos porque al final también es una forma de poner en valor lo que estamos haciendo quizá uno de los resultados más importantes que estamos consiguiendo con que exista la parte de innovación educativa que también se ha comentado varias veces es la ayuda que nos está dando para los distintos criterios de acreditación o de conseguir poner en valor nuestras titulaciones tenemos que seguir haciéndolo pero que no parezca que solamente recurso propio sino que tiene un valor añadido importante para poder captar recursos externos dentro de lo que estaba comentando antes de procesos de contabilizar la actividad en la parte de innovación educativa hay un porcentaje relativamente significativo de profesores que no tienen interés en dedicarse a la investigación pero sí que quiero que tengan en cuenta que la parte de innovación educativa es una parte de investigación tan importante o relevante como lo que corresponde a la parte científica y dentro de la universidad pretendemos que eso se contabilice también por eso la idea de participar en proyectos externos o hacer publicaciones que sean de carácter de innovación educativa aunque no sean de carácter científico pretendemos contabilizarlo dentro de la actividad del profesorado de la universidad también con esto quiero animar a la gente a que lo haga y si hace falta algún tipo de ayuda o de soporte que nos lo solicitéis y en la medida de lo posible procuraremos tratar de implementarlo y de ver la forma de apoyarlo desde la universidad una de las cuestiones que también quiero resaltar porque creo que es muy importante es que cuando sale este tipo de acciones pretendemos implicar a todo el personal de la universidad quizá el ejemplo último que se ha estado haciendo ha sido con la última convocatoria de los MOPS que en lugar de que sea específico para PDI se implica tanto al PDI como al PAS o sea todo el personal de la universidad tiene capacidad de actuar en cualquier parte de actuaciones de la universidad y tiene que ser abierto para todo el mundo en muchos casos además la parte que estamos metiendo de innovación educativa lo que lleva es un soporte de trabajo por la parte del fondo que no le hace viable sin este tipo de colaboración entonces es animar a todo el personal a la que pueda participar y en los departamentos o en los grupos de investigación que sea abierto a cualquier tipo de colaboración por cualquier parte del personal de la universidad todo el mundo tiene ideas que se pueden utilizar y que pueden ser útiles para hacerlo e insisto como es un laboratorio de ideas cuanto más implicado esté el personal y cuanta más gente tengamos en ello tanto mejor porque tenemos más posibilidad de ver puntos de vista distinto que nos pueden venir bien habría una parte adicional que la estamos utilizando siempre aunque no la ponemos que es el tema de los alumnos los alumnos cuando hablamos del tema de mentorías tradicionalmente los propios alumnos que habían sido mentores son los que actuaban como mentores posteriormente aquí en este caso cuando hay innovación educativa los propios alumnos que hayan sufrido procesos de innovación en algunos casos pueden ayudarnos a detectar debilidades o posibilidades o incluso hacer sugerencias de nuevas actuaciones que haya entonces creo que también es un tema a tener en cuenta se ha estado hablando también de las distintas herramientas de evaluación y orientación y prospección de las actividades que estamos haciendo creo que eso aunque se hable en general para algunas actividades tiene que ser común para todos los programas que estamos haciendo de innovación educativa no se trata de hacer cosas por hacerlas sino una vez que se hagan tratar de ver qué tipo de proyección pueden tener o qué tipo de implementación se puede poner en la universidad y sobre todo siempre que pueda que se pongan a disposición de la comunidad universitaria para que quien le venga bien lo utilice y aquellos que puedan implementarlo que lo puedan hacer y si hay cosas que han dado un resultado desastroso por la razón que sea ponerlo también en común de todos para que si es un camino que ya está descartado por algún tipo de razones concretas que la gente lo sepa si quiere ponerse con ello que sea consciente de las debilidades pero sobre todo que vea que puede haber otras vías alternativas que se puedan utilizar bueno quería comentar esto un poco más que nada para marcar un poco las líneas fundamentales de lo que pretendemos con la innovación educativa en el nuevo programa de la universidad tal y como estamos arrancando pero fundamentalmente lo que quiero también es agradecer personalmente a toda la gente que ha estado implicado en estas jornadas hay como he comentado ante los distintos vicerectorados que están puestos el personal del GATE está directamente grabando permanentemente con lo que quiero agradecer la atención porque a fin de cuentas es un esfuerzo que se está haciendo pero también quiero agradecer un poco a quien ha estado llevando toda la coordinación que en principio está dirigido por Raquel Portancasa que es la jefe del servicio de innovación educativa pero también están Carmen Viorreta Mercedes Castellanos y Juan Manuel López que han sido un poco los que les ha tocado toda la coordinación hay otra mucha gente que ha estado participando quiero que quede el agradecimiento a todos ellos pero quiero utilizar estos nombres un poco como representación de todo el personal que ha estado haciéndolo y os pido a todos que les deis un aplauso en plan de agradecimiento porque creo que es una función importante y con esto daríamos por cerradas las jornadas de innovación animaros a que sigáis participando y procuraremos que esto se siga repitiendo en años futuros tratando de abrirlo también no solamente a lo que es el recinto de nuestra universidad sino a entornos externos porque seguramente nos sirve para enriquecernos un poco más y sobre todo servirá para poner en valor lo que es nuestra universidad que yo creo que en esto somos líderes dentro de lo que es la comunidad universitaria española muchas gracias a todos simplemente reiterar mi agradecimiento a todos por el tiempo que habéis dedicado con nosotros sé que han sido dos jornadas que os han quitado de vuestras actividades principales y habéis hecho un esfuerzo y os agradezco de todo corazón que hayáis estado aquí con nosotros muchas gracias gracias